Raúl Farrán, nos saludan. ¿Cómo le va, Raúl? Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias, padre, por comunicarse con nosotros. Decíamos recién, muchas actividades para la Inmaculada Concepción. Este fin de semana, este viernes, en realidad, este... El 8 de diciembre. El 8 de diciembre. El jueves. Sí, 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 bastantes actividades. Estamos ya en el tramo final de la novena. Bueno, ese día, el 8, como es de costumbre, ya a las 5 de la mañana, nos vamos a congregar en la calle San Luis y Mendoza para peregrinar hasta el santuario. Y cuando, a las 6 de la mañana, ya tendremos la misa. Y va a estar... la va a celebrar el señor Gustavo Larrazábar. Luego tendremos misa a las 7.30, a las 9, a las 11, donde también, como ya es costumbre, las distintas parroquias de San Juan peregrinan y celebran este encuentro con Jesús por medio también de esta devoción tan bonita que es a Nuestra Madre, la Virgen María. Entonces, la mañana misa, 7.30, 9.11. Y después, en la tarde, 19 horas, también está la procesión y la misa que está previsto, ya que se celebra a las 20 horas. ¿También por Monseñor Irrazábal? Sí, también, sí, sí. Mañana y tarde va a celebrar Monseñor. Padre, ¿el horario de las procesiones? El horario de la procesión, a las 5 de la mañana, en la calle San Luis y Mendoza, es donde nos congregamos para salir hasta el santuario. Y a las 19 horas, en la tarde, tendremos también la salida desde acá, desde el santuario, y a las 20 tendremos a misa. ¿Durante toda la jornada tendrá la posibilidad a los feligreses de dar confesiones, Padre? Sí, en realidad estamos, como estamos todos los días celebrando ya confesiones, ya en este horario ya estamos confesando desde las 6 y media todos los días, 6 y media, 7 y ya lo mismo que en la mañana, porque eso me he estado olvidando de decirles, estamos haciendo la novena también en la mañana. A las 8 de la mañana tenemos la misa, la novena, y además también hay confesiones. Quiere decir que en estos días, a las 8 de la mañana, puede venir la gente a confesarse, y también a partir de las 6 y media todos los días a confesar. Y ese día vamos a estar confesando varios sacerdotes también para servir a los peregrinos. Recordando también que este año tenemos una gracia muy especial, concebida por el Papa Francisco, que es el hecho de que en el santuario quienes peregrinen al santuario pueden ganar indulgencias plenarias. Entonces, por eso es que es muy muy importante también el hecho de que tenga la gente la posibilidad de poder llegar a reconciliarse con el Señor a través del sacramento. Explíquenos, Padre, como para que la gente tenga conocimiento, de qué se trata el tema de las indulgencias. Bueno, la indulgencia quiere decir perdón. A ver, ¿cuál es la situación? Lo que nosotros hacemos cuando nos confesamos, pedimos perdón y el Señor nos perdona nuestros pecados. Sabemos que son como dos aspectos los que hay que tener en cuenta. Fundamentalmente son estos. O sea, es la pena y la culpa. ¿Qué nos perdona el sacramento? Evidentemente que es la culpa de nuestros pecados. La pena es aquello que nosotros tenemos que buscar reparar mientras transitamos por este mundo. Y, evidentemente, esa pena es la que nosotros, si no hemos logrado hacer esa reparación en plenitud mientras transitamos por este mundo, bueno, sabemos que la Iglesia nos anuncia el hecho de que tenemos que, para pasar al cielo o gozar ya de la contemplación divina de Dios, tenemos que terminar de purificar nuestras almas entonces. Cuando yo peregrino, por ejemplo, ahora al santuario Inmaculada Concepción, cuando yo peregrino y rezo por las intenciones del Papa, rezo el credo, hago la confesión y la comunión, recibo la comunión, yo gano la indulgencia plenaria para, y la ofrezco para, uno de mis fieles discípulos. Entonces yo tengo plena seguridad de que mi ser querido, que ya partió de mi lado, de nuestro lado, para estar con Dios en el cielo, alcance este gozo definitivo. Es como un regalo muy especial que nosotros le podemos hacer a nuestros seres queridos que ya partieron de nuestro lado para estar con Dios en el cielo. Y esto viene dado por el hecho de que el mismo Jesús le ha concedido a la Iglesia aquello que dice en el Evangelio. Todo lo que hacen en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces la Iglesia, que es madre, que es misericordiosa, nos concede a nosotros esa gracia también para que nosotros podamos elaborar este duelo interno, esto que es tan difícil, que es la parte de nuestros seres queridos, que quienes tenemos fe, sabemos que quien parte de nuestro lado para estar con Dios en el cielo, lo hace para alcanzar este gozo definitivo, para alcanzar la felicidad. Padre, estamos viendo algunas imágenes de lo que fueron las procesiones anteriores, y quizás sea una de las más multitudinarias, tanto procesión como misa también. ¿A qué cree que se debe esto? Mira, yo creo que en primer lugar la devoción que hay a nuestra madre, la Virgen María es muy grande, y que realmente el pueblo cristiano vive con intensidad la fe y manifiesta su amor, su cariño por la Virgen María. Creo que fundamentalmente es eso. Y que sin duda que la Virgen intercede para que esto suceda. Recorremos aquel acontecimiento que, como nosotros sabemos decir, hay veces que hay situaciones que nos ponen entre la espada y la pared, como sabemos decir nosotros este dicho, ¿no? Hay un acontecimiento que creo que es precioso, porque en las bodas de Canaá, quien está atenta a la festividad es la Virgen María. Y ella se da cuenta que falta el vino. Entonces le dice a Jesús, falta vino. Y Jesús le dice, pero mujer, ¿a ti, a mí qué? No es nuestra fiesta, podemos traducirlo hoy. Pero sin embargo, la Virgen, ¿qué hace? Le dice a lo que nosotros conocemos como los mozos, el encargado del banquete, hagan lo que Él les diga. Y Jesús convierte el agua en vino. Entonces, yo creo que estar atenta a nuestras necesidades, como nuestra mamá, sigue haciéndose realidad en la vida de cada uno de los cristianos. Entonces, ella misma es la que va intercediendo para que nosotros podamos encontrarnos en definitiva con Jesús, que es quien trae la salvación, quien nos da la gracia para que nosotros podamos ir creciendo en virtud de santidad y que vayamos identificándonos, evidentemente, con Cristo, que para eso Dios nos ha regalado la existencia. De hecho, nos ha creado a su imagen y semejanza. Entonces, para hacer realidad esta vocación tan preciosa que tenemos los seres humanos, la Virgen intercede por nosotros para que eso sea la realidad de nuestra vida. Claro. ¿Tienen un cálculo o una estimación de cuántas personas se espera justamente para esta proyección? La verdad que no sabría decirte la cantidad. Yo estoy como párroco acá en el santuario, pero sé que es mucha, mucha gente, tanto en la mañana como en la tarde. Claro. Es mucha gente. La verdad que no sabría decirte un gusto. Padre, ¿ya se tiende conocimiento del itinerario, el recorrido por las calles de Concepción, de lo que va a ser la procesión? Sí. En la mañana es como se hace de costumbre. Sí. Esto sale desde Calle Mendoza y San Luis, que llega hasta la Vaniación, que ahí termina hasta la Concepción, y en Concepción, bueno, ahí termina ya la procesión con la celebración de la Santa Misa. Y este año en la tarde vamos a hacer la procesión por Calle Tucumán hacia el norte, llegaremos a la Calle San Lorenzo, después vamos a caminar hacia el este, hasta la Calle Cucu, y luego Calle Castero, Castero, Tucumán, Tucumán, en el aspecto actual. Bien, bien. Esa serie de los recorridos. Padre, ya para finalizar, digo, se espera una jornada muy calurosa para el próximo jueves. ¿Se tiene pensado puestos de hidratación para los peregrinos que participen de la procesión? Sí, 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 sí. Estamos trabajando en eso, también con el tema de los baños químicos. Bueno, son cosas que, ambulancias, son cosas que deben estar previstas para cuando se junta tanta gente. Bien, bien, bien. Perfecto. Le tiro un dato, padre. El año pasado tengo entendido por los medios de comunicación que llegaron casi 11.000 personas, para que más o menos usted tenga una idea de lo que, de la cantidad de personas que generalmente convoca la procesión a la Virgen, que como bien dijo mi compañero José, es una de las más convocantes, es una de las, digamos, procesiones más convocantes que hay en la provincia de San Juan. Así que, 11.000 feligreses. Bien. Sí. Mire, yo creo que este año va a ser mucho más todavía. Ah, mira. Claro. En esto hace mucho más todavía, porque, bueno, creo que incluye mucho también el post-pandemia, donde la gente ha empezado a tener ya menos miedo a salir y a reencontrarse. De hecho, este año con la novela hemos tenido como mitología el hecho de invitar a la peregrinación que peregrina en las parroquias de distintas partes de San Juan, y la concurrencia es mucho mayor que esa concurrencia del año pasado. Bien. Y además también creo que por los tiempos que nos toca vivir, con tiempos muy sufridos, la gente busca resguardarse en Cristo, busca afianzar tu vida de fe, y evidentemente eso genera una mayor participación. Exactamente. Padre, le agradecemos entonces... Sí, una cosita más, porque lo he escuchado en varias oportunidades, y no sé si en realidad se está estudiando. ¿Se tiene pensado transformar en basílica el santuario de Concepción? No, 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 al menos yo no tengo noticias, no, no, no. No, el santuario contamos ya con una basílica, que es Nuestra Señora de los Desamparados, y en San Juan, en el centro, tenemos el santuario Inmaculada Concepción, que gracias a Dios hace ya un tiempo nos han concedido también esto, que es una gracia el hecho de que San José Obrero, San José Obrero, sea nuestro vicepatrón. Entonces, en el santuario tendremos dos grandes celebraciones, en mayo con San José Obrero, y ahora con Inmaculada Concepción. Claro, está bien. Entonces, pero, no, 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 no. Bien, bien. Muchas gracias, padre, ha sido realmente muy amable.